La personalidad está representada por un príncipe, de apariencia hermosa, pero lleno de rechazo, lleno de odio, lleno de orgullo, lleno de altivez, que no se doblegan ante nadie, con prepotencia. Y este príncipe grosero, egoísta, malcriado, poco amable, que no quiere a nadie, es la personalidad. Ninguna persona puede permanecer sin afecto, excluyente o antipático, porque la vida universal siempre va a conspirar para que ese ser ame. Y así fue como se le presentó una bruja, y le traía una flor. Y por supuesto, él la rechazó, porque era una bruja fea, sucia, idiota. Chimuela. ¿Cómo? Chimuela. Bien chimuela. Bien. Eso hacemos nosotros. Aquí en México, y en muchos países de Latinoamérica y en Oriente, en la India, se nos acercan gente mal vestida, cara mala, despeinadas, a limpiarnos los parabrisas de los autos. Si a ti te está yendo bien, tienes billetitos, y no te digo billetitos, a veces nos sobran moneditas. Nada te cuesta darle una monedita a ese ser, porque tú no sabes quién es. Y lo que voy a decir ahora, me consta, lo he vivido en carne propia, y se los voy a decir. Tú no sabes si ese es un maestro ascendido, que te está poniendo una prueba de amor. Y si lo rechazas, y le dices, no, que a mí siempre me limpian el vidrio, no, que ese es el vidrio lo tengo limpio, y todo eso. Tú no sabes si es un maestro ascendido. Dale una limosna, que tú no sabes si después se quita la careta y aparece delante de ti un Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!